Tiempo para revisar, vamos a ver al azar a algunos niños que hayan hecho la tarea anterior, ¿ya? Mientras tanto, vamos a comenzar viendo lo que vamos a ver en la clase de hoy día, que son los sustantivos y sus características, ¿ya? Usted, perdón, usted se preguntará, chiquillos, ¿por qué nosotros vemos los sustantivos y los adjetivos? Es importante, o los artículos, ¿cierto? Los artículos fueron los que vimos la semana pasada. Es importante, chiquillos, que nosotros entendamos cuáles son, porque son las palabras que nosotros utilizamos todos los días, ¿ya? Son las palabras que utilizamos a reconocer objetos. Por ejemplo, cuando decíamos, recuerden, las mesas, estábamos hablando de un artículo que estaba en forma plural, o la silla, de un artículo de forma singular, etc. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros conozcamos todas estas cosas, que en este caso, hoy en día, vamos a ver los sustantivos, ¿ya? Para partir, antes de esto, chiquillos, hoy día, el objetivo de nuestra clase es conocer las características de los sustantivos, ¿ya? Y aplicar, y aplicarlos. Conocer y aplicar las características de los sustantivos. Es decir, ¿cómo vamos a poder cumplir este objetivo, chiquillos? En este sentido, vamos a conocer las definiciones de los tipos de sustantivos, porque hay más de un tipo de sustantivo, y los vamos a aplicar porque al final de la clase vamos a hacer una actividad de esto, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la definición de un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo, chiquillos? En este caso, nosotros, como yo más les decía de manera general, son las palabras que nosotros le damos a los seres vivos, ¿cierto? Como por ejemplo, el ser humano, él o ella, perro, gato, etc. ¿Cierto? Objetos, mesa, cama, sillón, mueble, etc. Sentimientos, que es otro tipo de sustantivo que vamos a ver. O ideas, ¿ya? De estos tipos de sustantivos, chiquillos, es importante recalcar que existen seis tipos de sustantivos. ¿Ya? El primero es el sustantivo común. Segundo, el sustantivo propio. Número tres, sustantivo individual. Número cuatro, sustantivo colectivo. Número cinco, sustantivo concreto. Y número seis, sustantivo abstracto. ¿Ya? Hoy día vamos a conocer las características de cada uno. El primero y el segundo, por lo general esto se ve siempre, casi siempre, de primero, segundo, básico. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora nuevamente con más detalle. Cuando hablamos, chiquillos, de sustantivo común, ¿cierto? Estamos hablando de nombrar cualquier cosa. Cualquier animal, persona, lugar, etc. ¿Ya? No estamos haciendo referencia, en el caso del lugar, no es un lugar específico. ¿Ya? En el caso de, por ejemplo, yo digo, voy para allá. Ese es común. Porque no estoy hablando de algo, de un lugar específico. Si yo le pongo nombre a ese lugar, por ejemplo, voy hacia la Florida. La Florida ya no sería común. Sería propio. Que lo vamos a ver en la siguiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo le di un nombre. Entonces, puedo nombrar a una persona. Puedo decir, la niña que va caminando, ¿cierto? También es común. Porque es algo general. No estoy hablando de un nombre o una persona en específica. Por ejemplo, puedo decir, los animales. Ay, estaba mirando por la ventana y vi tres perros. Como les decía la otra vez, estoy viendo perros en general. No sé si uno se llama Juanito, Luchito. No. Estoy viendo animales en conjunto. ¿Ya? Por lo tanto, chiquillos, vamos a decir que el sustantivo común es cualquier cosa general. ¿Ya? ¿Sí? Sigamos. Luego tenemos el sustantivo propio, que es lo que yo les mencionaba. ¿Ya? Que es lo contrario, en este caso, al común. Porque ahora ya sí se le pone nombre a lo que yo quiero describir o señalar. ¿Ya? En este caso, puede ser a personas, animales, ciudades, tiendas, etc. ¿Ya? Por ejemplo, un sustantivo propio sería nuestro nombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos da, por ejemplo, en el curso hay hartas niñas. Eso es común. Supongamos, hay 15 niñas. Pero de las 15 cada una tiene el nombre. Isabela, etc. Y ahí vamos poniendo los nombres. ¿Cierto? En cambio, los niños también es lo mismo. Hay hartos niños, pero cada uno tiene su nombre. ¿Ya? También, cuando nosotros les damos un nombre a nuestros animalitos, también estamos hablando de sustantivo propio. ¿Ya? Porque no todos los gatos se van a llamar, por ejemplo, Tom o, no sé, Manchas, ¿cierto? Uno le coloca su nombre y eso es característico de propio, sustantivo propio. Propio es que es mío. ¿Ya? Es propio de la persona. Cuando describimos, por ejemplo, o cuando nombramos ciudades o países, también estamos hablando de sustantivo propio. ¿Ya? Chile, Argentina, Colombia, Perú, etc. O las comunas de Santiago, Puente Alto, La Florida, Las Condes, Padre Hurtado, etc. También estamos hablando de propio. Y así, todo lo que tenga nombre específico es caracterizado por sustantivo propio. ¿Ya? Puedo decir que nosotros en persona somos sustantivo propio. ¿Ya? Porque tenemos un nombre específico. Luego tenemos, chiquillos, el sustantivo individual. ¿Ya? Que nos va a hablar de si tiene nombre o no. Solo va a hablar, en este caso, de un individuo. Un individuo es una persona. ¿Ya? Individual quiere decir una sola persona. ¿Ya? Va a nombrar de manera singular una cosa o animal también. ¿Ya? Por ejemplo, una silla, como sale en el ejemplo. Una futbolista. Una oveja. Un niño atrapando libros. Etcétera. ¿Ya? Individual significa de uno solo. ¿Sí? Luego tenemos lo contrario. Que es el sustantivo colectivo. No es que sea un colectivo ese que uno toma en la calle. No. Colectivo, chiquillos, tiene que ver con que son hartas cosas. Hartos conjuntos. Puede ser conjunto de personas, conjunto de animales o conjunto de cosas. Por ejemplo, hoy en día, chiquillos, con el tema de la pandemia del COVID, se prohíbe lo colectivo. Es decir, se prohíbe que haya hartas personas en espacios cerrados. ¿Ya? Colectivo es harto. Harta gente. Harto animales. Harta cosas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos los dos primeros ejemplos. Son colectivos de animales. ¿Cierto? Varios perritos. Varias ovejas. Y el tercero es un colectivo de países. O continente, en este caso. ¿Ya? Colectivo de continente. Americano, europeo, Asia, África, Oceanía. ¿Ya? Colectivo es más de uno. Más de uno. O en general. ¿Ya? Luego tenemos, chiquillos, los sustantivos concretos. ¿Ya? ¿Qué es el sustantivo concreto, chiquillos? Cuando nosotros hablamos de que algo es concreto, quiere decir que lo podemos ver por medio de nuestros sentidos. Lo podemos ver por la vista, ¿cierto? Y podemos utilizar nuestro otro sentido que es el tacto. ¿Ya? Por lo tanto, algo concreto es algo que se puede ver, en este caso, y tocar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo puedo sentir el olor de una comida, pero no la puedo tocar quizás porque no está cerca. ¿Cierto? Concreto es algo que yo tengo en mi alcance y lo puedo tocar y ver. En este caso, yo ahora lo que podría hacer, digo, veo una mesa, veo una silla, es algo concreto. ¿Ya? Podemos decir que todo lo que nos rodea, chiquillos, es parte del sustantivo concreto. ¿Ya? Todo lo que nos rodea. Si ustedes miran a su alrededor, usted ve todo, todo, todo lo puede tocar y lo puede ver. Por lo tanto, todo lo que lo rodea es concreto. ¿Ya? Sigamos. Y finalmente, chiquillos, tenemos los sustantivos que son abstractos. Este es un poquito, entre comillas, un poquito más difícil porque son aquellos nombres que nosotros no podemos... Nombres que le damos a ciertas características que no se pueden percibir a través de los sentidos. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros no lo podemos ver ni tocar. Pero sí sentir. ¿Ya? Por ejemplo, una de las cosas que son sustantivos abstractos son los sentimientos, las emociones, los valores. Por ejemplo, cuando usted le demostró el amor que le tiene a la mamá y en el día de la madre, claro, usted le demostró a través de acciones. Pero lo que usted siente, por ejemplo, en su interior, su sentimiento de amor hacia ella no se puede ver. Se puede expresar, pero no se ve. Por ejemplo, cuando yo tengo rabia, yo no puedo decir la rabia es de color o la rabia es grande, la rabia tiene forma de círculo. No, uno la expresa de cierta forma con acciones. Por ejemplo, tengo rabia, me enojo, le pego algo, lloro, etc. Pero no es que yo la vea. Por ejemplo, yo no veo la tristeza. Yo no la veo. Veo una expresión de la tristeza, pero no veo la tristeza en sí. A diferencia de algo concreto que yo sí puedo ver una pelota de fútbol, sí puedo ver una mesa, sí puedo ver una silla, etc. ¿Ya? Esto tiene que ver con todo lo que uno siente. Con lo que nos enseñan a nosotros también como valores. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen que debemos ser respetuosos con nuestros adultos, también es algo abstracto. ¿Ya? Yo lo puedo expresar de diferentes formas, ¿cierto? No contestando, haciendo caso, ¿cierto? Pero no es que yo diga el respeto es una persona caminando. No, es en este caso un valor, es algo que no se ve. ¿Ya? ¿Se entiende? A ver. ¿Se entiende un poquito lo del abstracto? ¿Sí? Ya, súper. Bueno, entonces, como ya revisamos, chiquillos, nuestros, en este caso, nuestros sustantivos, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digo al tiro, un momento. Vamos a hacer una actividad que la alcanzamos a hacer en este momento, o al menos vamos a alcanzar a hacer la mitad y la podemos ir revisando a medida que algunos vayan avanzando. Ya, la actividad consta de crear una oración que contenga una palabra que represente a cada sustantivo. Pero tengo que crear, en este caso, chiquillos, una oración de cada, una oración, uy, se me salió la pantalla, espérenme. Tengo que crear una oración, chiquillos, de cada sustantivo. ¿Ya? En este caso, déjenme ver, ¿se está compartiendo? Ay, espérenme que no los veo a las caritas. Un momento.